No puedes darle a un ser humano el pescado. Tienes que enseñarle a pescar. Claro, porque si tú no te haces responsable es como cuando pagas un gimnasio, ¿no? Si te lo paga tu padre, pues no vas a ir. Y necesitas tú pagar el gimnasio para decir, venga, me levanto, voy y tal. Y es lo mismo cuando hablas de clientes, ¿no? Si alguien te está todo el día dando y dando y dando, pues tú no pones el mismo esfuerzo. En cambio, si eres tú la que tienes que encontrarte, tus propios clientes y saber cómo montar tu mini negocio, pues te resultará. Maravilloso. Y mira cómo pensamos, es que yo debo darle todo a mis pollitos, ¿no? Los voy a cuidar. Sí, 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 sí. Pero no, realmente es como yo hago a esta persona tan competente y ayudarla a que desarrolle todas las habilidades que necesita para que, aunque nosotros no estemos, esta persona pueda seguir su camino y pueda encontrar ese trabajo. Gracias por ver el video.